Quieto, ante ti me presento, quiero oír tu voz, te quiero escuchar, oh Señor. Comenzó a escribir, y cuando él escribe esto, está destacando un verso, en este verso está destacando una palabra, dando a conocer la determinada decisión que un hombre o una mujer puede tomar. Dije la determinada decisión que un hombre o una mujer puede tomar. En base a que dice, y el carbón para la brasa y la leña para el fuego. El hombre es rencilloso para encender contiendas. Pablo era un hombre que podía trascender, óyeme bien, hacia adelante, podía alcanzar metas poderosas, porque él tomó una decisión. En base a lo que está hablando el proverbista, aquí Salomón escribe, pero vemos a Pablo ejecutar. Yo espero que Pablo, si estuviese vivo, estuviera mirando que nosotros también ejecutemos, porque la palabra es una cadena de eslabón de promesas. Dije, es una palabra de eslabón de promesas, que va unificada, van entretejidas, van entrelazadas. Por eso es que la palabra no se puede detener, por esa razón usted está conectado, por esa razón yo estoy predicando, porque pese a que haya tormenta, yo no puedo parar, porque hay tormenta. Usted sí se puede quedar en su casa para guardarla, pero la palabra no hay quien la guarde, la palabra es palabra y se guarda, se cuida a sí misma. Por esta razón puedo emitir contigo una palabra de poder, puedo hablarte de lo que Dios quiere hacer, aleluya, en el contexto de nuestras vidas, en el contexto espiritual que hoy estamos viviendo. El fuego no se puede apagar, la palabra no se puede detener. Hay algo poderoso, hay algo sobrenatural que se llama Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, y me gusta hablar mucho del Espíritu Santo, porque yo entiendo como pastor, yo entiendo como ministro, como hijo, como siervo de Dios, que el Espíritu Santo es el poder que tiene la iglesia. Aleluya. Es el poder que tiene la iglesia. El poder me levantar y poder, aleluya, examinar lo que en la madrugada Dios me dio para darte a ti, significa que el poder de Dios está activo para dar, para bendecir y para desplegar una bendición sobre ti, si lo crees todo y sobre toda tu familia. Esto parece una pirámide, parece, no lo es, pero dice que el Espíritu de Jehová está sobre ti. Y cuando está sobre ti, se derrama para cubrir todo lo que es tuyo, para cubrir tu familia, para cubrir tus necesidades, para cubrir, bendito sea el Señor, aleluya, aún tu ámbito espiritual. Por esta razón, la persona que hoy día no tenga el poder del Espíritu Santo en sí, consigo mismo, tiene el fuego apagado. Por eso hay gente que no pueden adorar, por eso hay gente que le da pereza levantarse a orar, por eso hay gente que le da pereza el poder levantar las manos, e inclusive le da pereza para este tiempo venir a asistir a las iglesias, no importa donde se esté congregando, sea dentro o fuera del santuario. Pero es porque todavía lo único que tienen, aleluya, son cenizas, porque un tiempo dado hubo fuego en ello. En un tiempo dado hubo una llama que le levantaba y ardía en ello el poder del Espíritu Santo. No estoy diciendo que se apartaron, no estoy diciendo que se fueron, estoy hablando de las cenizas que están quedando, estoy hablando del fuego que se ha apagado, estoy hablando de la leña que ya no está ardiendo, pero si hay leña en ti, si hay fuego, aleluya, el problema es que no lo has encendido, no lo has asoplado todavía. Para este tiempo Dios quiere que tú y yo activemos el poder, la gloria del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. En este tiempo necesitamos reconocer que nosotros somos esa llama que debe arder, la llama del poder de Dios en nuestras vidas, porque Dios es exerso sobre todas las cosas, y tú no puedes caminar a la deriva sabiendo que ya Dios te apuntó el dedo divino, tú no puedes caminar a la deriva sabiendo que ya Dios te inscribió en el libro de la vida, tú no puedes caminar en, aleluya, en pasos agigantados hacia el pasado, hacia el olvido, cuando ya Dios te tiene a ti en el libro de las memorias, bendito ser Señor. Es por esta razón que quiero montarme en este mensaje, para darte a entender y conocer que Dios no ha terminado la obra en ti, para darte a conocer y entender que Dios no ha terminado lo que comenzó a hacer contigo y toda tu familia. Es que mis hijos están fríos, es que mis hijas ya no vienen a la iglesia, es que ya yo no veo, que no siento nada cuando voy a la iglesia. No es cuestión de sentir, es cuestión de proseguir, no es cuestión de seguir, es cuestión de proseguir. Porque no siempre vamos a estar a la altura y al nivel espiritual todos los días, mientras vivamos en esta tierra. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Estaba recordando el Señor que en este mundo nosotros vamos a tener dificultad para tener una grata armonía con Dios. Está diciendo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Dios está anunciándonos, no está bendito ser Señor al percibiendo de que en este mundo los obstáculos para vivir en gozo, en paz, van a ser difícil, aleluya, de quitarlo de nuestras vidas. Por esta razón la Biblia siempre habla de todo lo que es, de lo que va a ser, lo que va a suceder. Muchas de ellas palabras proféticas que no las vemos o no las recibimos, única y exclusivamente porque nos detenemos en el camino a mirar las aflicciones. Entonces, aleluya, oh mi alma alaba al Señor. Te decía que el sabio Salomón estaba destacando en este verso la oportunidad de tomar una muy buena decisión. Estaba diciendo el carbón para la leña y la leña para el fuego. Se necesitan dos elementos para tener, aleluya, el fuego del poder del Espíritu en nuestras vidas. De poder comenzar a añadir, aleluya, uno de los primeros elementos que te quiero hablar es la oración. Hmm, aleluya, oh yo siempre te voy a mencionar la oración. La oración y la alabanza van de la mano. Por eso era que el salmista David caminaba delante de la presencia del Señor y no era desprotegido. A pesar de vivir en adversidades, a pesar de estar en problemas, en circunstancias, el salmista siempre obtenía la victoria. ¿Sabe por qué? Porque su devoción primero era orar. Su segundo elemento era la adoración. Cuando nadie podía entender el tipo de...